Que nos sigue iluminando esa bella colección del himnario cristiano Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos Un bello verso para poder comenzar este acercamiento a la hermosa palabra del Señor que hoy nos regala del Evangelio de Mateo en el capítulo décimo de los versículos uno a siete En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el Publicano Santiago el Alfeo y Tadeo Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos No entren en las ciudades de Samaría sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Está muy clara la gran alusión que el Señor hace a nuestra vida Vayan a los descarriados Por eso hay que ponerle tanta atención al hijo más difícil Al compañero de trabajo con mayores dificultades A aquel vecino que a veces es un poco molesto Ir a los demás Sobre todo aquellos que se hallan un poco más fuera de un camino sereno Pero vamos no para destruirles Sino para darles la alianza de Jesús Como decía bellamente ese versículo del Salmo Del himno que habíamos dicho Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva Yo debo siempre construir la vida Hoy hay un ejemplo muy bonito 6 de julio Celebra la iglesia a la memoria de Santa María Goretti Imagínense una niña de 12 años que muere como mártir ¿Y todo por qué? Porque ella vivía por allá en Netuno, Italia En una veredita Y un vecino la molestaba bastante Y pues realmente iba enamorándose de ella Hasta que algún día quiso abusar de ella Al ver que estaba sola en su casa Pero ella se niega Y él, ciego de la iracundia Pues la mata Con el cuchillo Cega su vida Pero ella Cuando es llevada al hospital Tiene un momento de lucidez Se despide de sus padres Y simplemente dice Yo lo perdono Yo perdono a Alejandro Así se llamaba aquel hombre Y hay un detalle muy lindo El día en el cual Canonizaron a María Goretti En la plaza de San Pedro En la primera línea estaban Sus padres Y junto a ellos Alejandro Su asesino Convertido al Señor Siempre siguiendo esa paz Y ese amor del Señor Por eso Que bello el Evangelio Que bella es vivir La palabra de Dios Que bella es la vida Iluminada por el Señor Que el Señor entonces hoy Nos ayude a interceder Por aquellas adolescentes Que a veces enloquecidas No son capaces de negarse A los males Como María Goretti Para que aprendan A tener su vida Limpia y casta Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén